El 22, bueno, quiero contarles una cosa, durante todo este mes de noviembre en Televisión Española vamos a colaborar con la Dirección General de la Policía. Esas colaboraciones las vamos a convertir en una serie de reportajes que ustedes van a ver, como el que van a ver hoy, para advertirles de las principales amenazas que ponen en peligro la seguridad de ustedes, de todos, incluso de las personas mayores, los más vulnerables. Hoy, por ejemplo, nuestra compañera Raquel Falcón ha estado indagando en uno de esos peligros, que son las falsas revisiones que se hacen en los hogares de los ciudadanos cuando se hacen revisiones falsas de gas, de electricidad, en nuestras casas. Atentos a estas advertencias. Fugas usted no tiene ninguna, ¿eh? Vamos a comprobar lo del monóxido. Son falsos revisores de gas y electricidad. Vinieron los del gas a decir que me tocaba la revisión y que... Y yo digo, espera un momentito, por el telefonillo. Entonces ya me acabé y me dije, no, 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 no. Dije, mire, lo siento, pero ahora no le puedo atender. Y me cobró 40 euros. Y me quedé con la mosca esa. Yo desde luego paso. Que no abro la puerta o si abro les digo que no. Que a mí me tienen que llamar. Sorprendidos, ¿verdad? Preocupa ver el alto número de mayores que ha estado expuesto a este supuesto fraude. Nosotros hoy trataremos de explicaros cómo combatirlo. Asistimos a una de las cientos de charlas que da la Policía Nacional dentro del Plan Mayor. Con un lenguaje claro informan a personas de más de 65 años sobre este tema. En cierta manera te obligan, no te amenazan, pero te obligan o te... Vamos a utilizar palabras coloquiales. Te lían hasta que te llevan a cambiarte el chisme de la gomona o la goma de la gomona y luego el estacazo es de 90 a 100 euros. También tenemos mucha gente que deciden no denunciar para no ir a comisaría, son personas mayores. E incluso te diría que hay mucha gente que siendo presuntamente estafada por este sistema no se enteran. Localizar tempranamente estos intentos de fraude es fundamental. Muchos de ellos se detectan curiosamente a través de los servicios de teleasistencia, a los que están conectados muchos mayores. Nosotros siempre que detectamos, porque algún usuario nos lo hace llegar, algún tipo de estafa o de delito, lo que hacemos es preparar una campaña preventiva para ponernos en contacto con todos los usuarios que hay en esa zona para dar los consejos de seguridad oportunos que hayamos cuadrado previamente con todo el personal del Plan Mayor Seguridad. Las oficinas de consumidores también reciben llamadas que rápidamente trasladan a la policía. ¿Su compañía de gas le ha notificado que iba a ir a una persona a hacer una revisión? Lo primero que tiene que hacer es actualizarse, por favor, si su compañía no le ha notificado que va a ir ningún revisor, usted no abra la puerta porque seguramente es un revisor falso. Además hay incluso unas horas especiales en las que suelen ir a por ellos, ¿no? Sí, como van a un público muy concreto, que es gente mayor, la hora de la comida, la hora de la fiesta, cuando no están alerta, reciben la visita. En ocasiones las falsas revisiones las hacen empresas reales que no están autorizadas por el Ministerio de Industria. Ante la duda se recomienda consultar su página en internet y llamar a la policía. No solo tomando esa denuncia y mandarla al juzgado que corresponda para que se investiguen esos hechos, sino mandando también copias a la oficina de consumo y que ellos, de cierta manera, le metan mano a estas empresas por la mala praxis. Una vez que ya has pagado esa factura, el consumidor lo tiene muy complicado porque normalmente son piratas que van con ese ánimo de engaño. Para evitar todo esto, recuerde, la compañía que usted haya contratado para gas o electricidad telefonea al usuario al acercarse la fecha de revisión. Si no es así, no le abra la puerta a supuestos revisores y llame al 091.